¿Cómo ha visto el equipo en este nuevo entrenamiento que ha tenido en la cancha sintética previo al partido? Lo hemos visto bastante bien, muy adaptado a lo que ha podido ser el sintético en el día de hoy, la semana pasada que también hicimos práctica de fútbol. La intención de Albert Peña la semana pasada era justamente para eso, para gastarnos lo más rápido posible. No hay lluvia obviamente acá en la zona, sabiendo que allá nos vamos a encontrar con una cancha mucho más rápida y por ende va a ser re importante asegurar la posición del bueno. Independiente de lo de la cancha, ¿qué le ha parecido lo que ha podido observar de post-exporto? Bueno, es un equipo que está complicado, al igual que nosotros, está con el mismo puntaje, puede ser un partido bastante bisagra para ambos equipos, ¿no es cierto? Esperemos que sea a favor nuestro para así poder despegar y ya empezar a mirar para arriba. Y en relación al juego de Portomón, hemos visto videos, hemos analizado, son tipos que buscan mucho el juego por las bandas y sacan mucho centro buscando a Grondona y también hemos nosotros trabajado pensando en eso para tomar los recuerdos suficientes para que así no nos lleguen a convertir a nuestro barco, que es lo que no queremos. ¿Lo de eso hubiera referido a no poder contar con él como ser para este partido? No, eso tiene una lesión, la cual fue sometida a plaqueta en su rodilla, la cual lo va a mantener al margen alrededor de dos o tres semanas y lamentablemente lo perdemos porque creemos que... ¿Por qué digo lamentablemente? Porque tenía un nivel futbolístico bueno, positivo, ¿no es cierto? En el cual también está aportando con muchos goles. Moisés, buen día, consultarle por dónde diría que van a pasar las claves de Wander para poder ojalá conseguir estos tres puntos de visita y poder empezar con esta tan ya llamada a seguir ya de triunfo. Yo creo que la clave para mantenerse en nuestro barco es el orden defensivo. Si nosotros estamos bien compactos, nuestras líneas están bien juntas, difícilmente hallamos a tener problemas en nuestro barco, o sea, eso es lo primordial. Y de ahí para adelante tratar de, en cada ocasión que tengamos nosotros, tratar de definirla. Yo creo que hemos pecado en esa forma, ¿no es cierto? Que cada vez que hemos tenido ocasiones hemos tenido muchas, como el caso que se nos presentó acá con Serena, que tuvimos muchas y que terminamos convirtiendo una y nos llegaron y nos terminan llegando a dos puntos que para nosotros hoy se han sido muy importantes el día de hoy. Para el tema del orden defensivo que usted menciona, ¿es clave la vuelta de Agustín Parra? No tan solo la de Agustín, sino que de todo el equipo a la hora de perder el balón. Independiente de la gente que le toque jugar, tenemos que tener claro de qué forma tenemos que defender nuestra mitad de cancha, nuestro barco, ¿no es cierto? Cosa que no lleguen con posibilidad de gol. Y también entender de que cuando perdemos el balón somos todos defensores. ¿Es una ley también que a los delanteros se le haya abierto el arco, maya que en un terreno va a estar, pero es un gol de diálogo, biótico, pero también con goles. Es importante para la confianza de cada uno de los jugadores. O sea, tú sabes que los delanteros, el estado anímico y la confianza para ellos pasa a través de cada vez que convierten. El tenisí este fin de semana que acaba de pasar se le abrió el arco y el estado anímico para ellos le ayuda en algo a eso, sin duda que es importante. Y esperemos que este fin de semana sea de igual forma. José, por el torneo de la primera vez, la última visita, usted ha sido defectuosa, han tenido derrotas. ¿Has podido identificar cuáles fueron las falencias de aquellos partidos? A ver, me ha tocado de que estoy acá tener dos partidos de visita, que fue Coquimbo, Ñublense y Coquimbo. Ñublense creo que hicimos un buen cometido, recién llevamos una semana y algo trabajando nosotros y creo que fue injusto el resultado aquella vez, pero bueno, lamentablemente nos quedamos con las manos vacías, más allá de que hayamos mejorado los futbolísticos. Y después lo de Coquimbo fueron errores puntuales, los cuales yo creo que si volvemos a jugar no se van a volver a cometer, porque fueron muy evidentes. Y después, bueno, ahora tenemos que ver, ya llevamos un tiempo moderado en el cual hemos podido trabajarnos de buena forma y esperemos que de resultado lo que vamos a presentar nosotros visita. Si bien todos los partidos son importantes, los jugadores, Boris Anduala en el principio dijo que este compromiso con Portugón iba a ser un duelo bizarra con respecto a los objetivos que tienen que ponerse en los puestos de avanzada. Para el cuerpo técnico este partido también es un partido vital. Es vital por la situación en la que estamos, porque Portugón tiene los mismos puntos nuestros y porque la tabla está muy corta. Entonces nosotros de ganar empezamos ya a mirar para arriba, como lo dije recién, y bueno, y de perder vamos a tener que seguir remando contra la corriente, pero no está en nuestra mente, ¿no es cierto? Perder siempre está querer ganar, hacer las cosas bien y tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible. Con respecto a los no del equipo, vimos que probaste con Luis García en el medio campo, también en el lateral derecho. ¿Qué te ofrece, qué te da Luis en una posición y en otra? ¿Y por dónde va a ir finalmente la toma de decisión? A ver, Luis es un jugador que su inicio, si no me equivoco, lo hizo en el lateral derecho. O sea, es un puesto que conoce a la perfección. Y después en el medio campo creo que es un tipo que nos da mucho equilibrio, que es lo que buscamos nosotros, un equilibrio en el juego, un equilibrio en el esquema, ¿no es cierto? Y creo que él también nos da ese equilibrio. Y después con la entrada de cuadra en el medio, es un tipo que es muy dinámico, ¿no es cierto? Por el momento desordena al equipo real, porque no es un jugador muy táctico, sino que es un jugador que le gusta parecer mucho, romper mucho y a la hora de defender también tiene una condición física que le permite estar en ambas tareas. ¿Un entrenamiento durante esta semana en cancha sintética es suficiente para rematarse a lo que va a ser el chiquito? Obviamente que no es suficiente. O sea, ya te lo acabo de decir, por más que vengamos nosotros a estarnos o a asimilar lo que puede ser Puerto Montt, ya estamos en condiciones distintas porque va a haber lluvia. Y eso va a variar mucho lo que va a ser el tema de lo que trabajamos el día de hoy nosotros. Más que nada es para que entiendan el tema de la superficie, las molestias, con qué tipo de canchas se pueden llegar a encontrar. Pero bueno, independiente de cuál sea la condición climática o el terreno de juego, nosotros no podemos ponernos a excusar en que la cancha estaba rápida, que estaba mala, que era chica, que era grande. Tenemos que cerrar los ojos y ir para adelante a buscar los tres puntos. A ver, si hay algo que caracteriza, al menos a nosotros, ¿no es cierto?, y que se lo hemos hecho entender a cada uno de los jugadores, es la autocrítica dentro de este plantel. Nosotros no vamos a esconder nada cuando las cosas sean negativas, se las vamos a hacer saber, como si lo hicimos saber aquella vez cuando jugamos con Municipal Santiago, en Santiago. Y cuando las cosas son positivas también, no tenemos por qué esconderlas. También el jugador necesita por el momento saber las cosas buenas y le gusta escucharlas. Y esta vez no fue la excepción, más allá del rival de turno que tuvimos aquella vez que le hicimos cinco goles, ¿no es cierto?, hubieron cosas muy positivas. Y ganar dos partidos seguidos, tanto de visita como de local, también es importante. Pero el llamado a atención hoy día al plantel es a no relajarnos, a seguir por la misma senda. Ya logramos meter dos triunfos seguidos, ¿no es cierto?, y ahora viene el más importante que es el fin de semana. ¿Ustedes, hay goles que tienen que partir o tanto posiblemente puedan seguir y ya hay dos partes del plantel que pueden cambiar? ¿Hasta momento puedo conversar con algunos que a lo mejor vence, cuánto trato tiene de partir o no tiene de partir? No, no hemos conversado nada aún. Yo creo que ya la próxima semana va a ser una semana clave, ¿no es cierto?, para definir qué jugadores podrían venir, ¿sí? No nos olvidemos que solamente hoy día podríamos traer solamente jugadores de primera A, porque el club extranjero lo tenemos copado, y de primera A no pueden venir tampoco a la misma categoría. Entonces, no es una tarea fácil, es una tarea sumamente difícil porque son jugadores de alto precio también, ¿sí?, y ahí qué condiciones económicas también tiene el club para poder traer refuerzo. ¿Te pusieron cantidad de...? No, no, por eso te digo, no hemos conversado absolutamente nada todavía de refuerzo, de plata, de quién pueda venir, de quién no, si se puede nacionalizar o no un jugador, no tenemos nada conversado, entonces sería muy atrevido de mi parte decir que puede venir uno u otro, como salió a mitad de semana en el diario que estaban las conversaciones avanzadas con Brian Carvalho y con... Caroca. Con Rafael Caroca. O sea, sería muy irrespetuoso de mi parte faltar el respeto en un principio a mis colegas, a mis jugadores, ¿sí?, que aún están contra el Ajo y mis jugadores que aún están jugándose la opción de continuar en este momento. ¡Gracias!